Amigos de Noticias Aguascalientes y Cobos TV, nos encontramos en estos momentos aquí en lo que viene siendo la presa de San José de Gracia en el Cristo Roto con el ingeniero Michael Sandoval de Veolia, quien en estos momentos, bueno, está en Veolia como parte de los servicios ha venido a prestar una cámara con gran profundidad y alcance, pero esperemos que sea mejor aquí el ingeniero Michael que nos habla un poquito de qué es esta cámara, cuál es su función y por qué Veolia está decidido apoyar en estas labores de rescate del cuerpo del joven Buenas tardes, esta cámara trae diferentes especificaciones, una de ellas es que nos permite sumergirla, es una cámara de tipo sumergible la cual utilizamos para hacer las inversiones dentro de los pozos, lo cual nos permite identificar algún colapso, algún daño en este caso Veolia está apoyando tanto a los familiares como al personal del cuerpo de bomberos que solicitó el apoyo directamente con el gerente y estamos aquí pues primeramente para apoyar en lo que se pueda, descender la cámara estar coordinados con los cuerpos de bomberos y pues más comúnmente pues también sumar apoyo junto con bomberos en la búsqueda de la persona de San José de Gracia ¿Se tiene contemplado un tiempo por parte de ustedes en el auxilio, en las labores de rescate o será simplemente el día de hoy? Pues al menos lo que yo sé, creo que se les va a brindar el apoyo, en algún momento si se requiere pues ahí hay apoyo necesario o por parte de nosotros para hacer las labores que se requieran Ingeniero, muchísimas gracias Sin nada, es un gusto ¿Ya estarán aquí? Y aquí continúen descendiendo por favor lentamente Ok Yo también K Gracias.